Hola, soy Greta Hernández y les traigo los anuncios de North Bergen. El muy popular evento Touch a Truck de la Biblioteca Pública Gratuita de North Bergen regresará el viernes 19 de julio en el estacionamiento del 8411 de Bergen Line Avenue. Los niños obtendrán una experiencia de aprendizaje práctica al subirse a camiones de bomberos, carros de policías, motocicletas, vehículos de rescate, ambulancias y mucho más. Todas las edades son bienvenidas a este evento especial. No es necesario registrarse. Para obtener más información, puede ir a la página web www.nvpl.org o puede llamar al 201-869-4715. Para más información, puede ir a nuestra página web www.nvpl.org o puede ir a las páginas sociales de Facebook, Instagram y X. Una vez más, mi nombre es Greta Hernández.